¿Por qué no contestas mi amor? Dime dónde estás ¿Con quién estarás? ¿Qué estarás haciendo? Si tan solo Quiero oír Tu voz Para ti Con todo mi amor Soy tu amiga Sarita Asensio Agrupación Proyección Raimi Escucha tu grupo Luis Escobar Se siente Y se escucha mejor Con estudios Rolando Pariona Una llamadita mi amor Llamadita te estoy haciendo Quiero escuchar tu voz Decirte que te quiero Suena y suena el celular Y todo responde Y este tonto corazón Sufre en silencio Y este etérico corazón Sufre en silencio Responde por favor Responde por favor Responde a mi llamada Si quiero escuchar tu voz Y este tonto corazón Decirte que te quiero Si acerque el atardecer Se llega el anochecer Y tú no respondes Mi corazón está muy triste Mi corazón está muy triste Al no escuchar tu voz Amorcito mío Te estoy llamando Y nunca contestas Cuanto más yo te necesito Y tú Nunca estás ¿Dónde está la chica soltera? ¿Dónde están los chicos solteros? ¿Dónde están la chica soltera? Dice vueltas y te lo soltero Voltecita 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 Así Una llamadita Mi amor Llamadita Te estoy haciendo Quiero escuchar tu voz Decirte que te quiero Suena y suena El celular Y tú No respondes Y este tonto corazón Sufre en silencio Y este etérico corazón Sufre en silencio Responde por favor Responde en mi llamada Quiero escuchar tu voz Quiero escuchar tu voz Decirte que te quiero Yo sé que al atardecer Se llega el anochecer Y tú no respondes Mi corazón está muy triste Al no escuchar tu voz No escuchar tu voz Amorcito mío Y cada momento te estoy amando Noche y día pienso en ti Ay Surenito chiquillo lindo Tú eres mi gran amor Cada momento te estoy amando Noche y día pienso en ti Ay Surenito chiquillo lindo Tú eres mi gran amor Y seguimos avanzando A la linda tierra de Yacanora Namora San Marcos Cajabamba Guamachuco Y así llegamos Con nuestros hermanos de Chile Tierra bonita de Julcán Amigos de Otusco Patac, Retama y toda la libertad Con nuestros grandes amigos de Trujillo Cómo se baila Movimiento de esa cintura Movimiento de esa cadera Movimiento de esa cintura Que lo bailes Agrupación Proyección Ray Ahora Es el movimiento Que se mueva, que se mueva, que se mueva Porque te gusta, porque me gusta Porque te gusta, porque me gusta Porque te gusta, me gusta y te gusta Bailando, gozando ¡Vamos, Paisita! ¡Siempre para siempre! ¡Sarita Ascensión! ¡Sarita Ascensión! ¡Suscríbete y activa la campanita!